Ok, pues para empezar a hacer nuestro pastel beso de ángel, vamos a necesitar para nuestro pan, para las tres leches, vamos a necesitar una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada y una taza y media de leche normal de vaca. Aquí tengo solo una, pero ahorita aquí voy a agregar media más, media taza más, pero de la lata de leche condensada nada más vamos a utilizar la mitad, entonces vamos a ponerla en la licuadora. Aquí vamos a poner la taza de leche, es una taza y vamos a poner media más. Así es como yo hago mi receta de las tres leches. Y a mis clientes les gusta mucho porque no está muy empalagoso. A mí me gusta que esté más suavecito, que no esté tan fuerte el sabor, porque como el pan es dulce, el pan esponja es dulcecito, entonces yo creo que ponerle más leche condensada empalaga. Entonces, cada quien lo hace a su manera, ¿verdad? Y esta es la manera en que yo lo preparo. Y vamos a agregar la media lata de leche condensada. Vamos a agregar la mitad. Es más o menos la mitad, mitad o poquito menos de la mitad, según como ustedes les guste de dulce. Pero así es como lo preparo yo y así es como le gusta a mis clientes. Entonces vamos a llevar esto a la licuadora y ahorita les muestro el pan. El pan esponja es la receta pasada que hicimos. Le voy a dejar el link en la descripción del video. Y vamos a licuar esto y después lo vamos a agregar al pan esponja. Le voy a dejar el link en la descripción del video. El pan ya lo tengo cortado a la mitad. Es el que hicimos en el video pasado en un molde de 8 centímetros y ya lo tengo cortado a la mitad, como pueden ver. Y aquí lo siguiente que estoy haciendo para poner a reposar, yo digo reposar verdad, el pan con el jarabe de las tres leches. Lo pongo en plástico en forma de cruz para que esté bien tapadito y que la leche no se desborde por los lados. Y lo mismo voy a hacer con los dos panes. Como pueden ver aquí ya hice uno en forma de cruz el plástico. Y más o menos como el pan es de 8 pulgadas de diámetro y más o menos una pulgada de alto, le voy a poner poquita mezcla porque si no después a la hora de armar nuestro pastel se puede desbordar o quebrar o algo así. O también pues se puede salir la leche cuando el pastel ya está decorado. Entonces yo le puse una media taza más o menos y le voy a poner más o menos una taza de jarabe de tres leches. Le ponemos bien en las orillas para que las orillas estén blanditas y no estén muy duritas al momento de comer el pastel. Entonces lo voy a dejar solamente con esta leche y ya mañana lo dejo reposando siempre desde un día antes cuando los hago para venta, ¿verdad? A mí me gusta dejarlo así para que absorba bien las tres leches. Entonces lo vamos a dejar reposar con esta leche, pero voy a reservar de la leche que me quede para mañana el momento de montar el pastel. Voy a ponerle un poquito más si es que es necesario. Igual lo dejo aquí reposando en este molde que tengo. Como pueden ver así. Así lo voy a poner el otro pan también en forma de cruz. El plástico para que no se le salga la leche y no hagamos un desastre en el molde. Y esta receta la verdad queda muy rico. Yo la verdad antes hacía los pasteles con panes de vainilla. Bueno, aún los hago si me los piden con harina de pan de cajita. También sale muy rico. Pero este pan es especial para el pastel de tres leches. Aquí como pueden ver ya le agregué una taza de jarabe de las tres leches y le voy a agregar media más, más o menos como en los bordes. Donde yo veo que está un poquito más durito el pan. Pero no pasa nada. Este pan queda delicioso la verdad. Entonces esto lo vamos a hacer así. Igual lo vamos a dejar reposando así los dos, uno sobre otro. Para no ocupar tanto espacio en el refri. Y así lo vamos a guardar. Y ahorita vamos a hacer, vamos a proseguir a hacer este, el flan que lleva el beso de ángel en medio. Ya ven que es el pan, el flan y pan arriba. Entonces ahorita vamos a hacer el flan. El relleno del pastel de beso de ángel. Y aquí tenemos como pueden ver en este molde yo puse aluminio para poder poner aquí nuestra mezcla del flan. Porque si lo ponemos sin el aluminio vamos a batallar para desmoldarlo. Entonces es importante que le dejen el aluminio con sobrante así larguito para que sea fácil desmoldar. Igual este, el flan o el relleno del pastel de beso de ángel lo vamos a poner en baño amarillo. En un molde más grande. Yo ahorita le voy a poner uno un poquito más grande que tengo pero es para que se den una idea verdad. Le ponemos agua caliente y ponemos el flan en medio, el molde en medio del flan. Y lo vamos a hornear a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Más o menos por 55 minutos. Bueno y para el relleno del pastel de beso de ángel, el flan. Vamos a necesitar una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, un queso filaelfia y 5 huevos. Y vamos a agregar la esencia, puede ser de vainilla. En este caso yo voy a usar de almendra porque a mi esposo le gusta mucho el sabor a almendra. Entonces yo voy a utilizar este dos cucharaditas, pero ustedes pueden utilizar el de vainilla o el sabor que ustedes quieran. Vamos a agregar todo esto a la licuadora y lo vamos a licuar. Yo aquí voy a quebrar mis huevos uno a uno en una tacita medidora. Siempre les aconsejo que lo hagan así porque no falta que vaya a salir un huevito que no sirve y vaya a echar a perder nuestra mezcla. También voy a agregar la esencia de almendra. Pero como les digo, ustedes pueden utilizar la que ustedes tengan a la mano. Por lo general se utiliza de vainilla, pero yo como les digo, a mi esposo le gusta la de almendra y le voy a hacer sabor a almendra. Y sabe muy rico la verdad. Muy bien, aquí como ven ya tengo licuado los ingredientes para el flan. Y aquí como pueden ver ya puse el molde a baño maría. Este, con agua caliente, le puse agua caliente y en un molde pues más grande para que quepa bien el molde donde va a ir el flan. Y simplemente vamos a agregar directo al molde que ya le habíamos puesto el papel aluminio para que sea fácil desmoldar. Y esta mezcla la vamos a pasar al horno. Más o menos tarda 55 minutos en estar listo. No se preocupen si les queda doradito o cafecito de arriba. Eso no tiene nada que ver, no le va a afectar el sabor ni el color por dentro. Ya al último vamos a ver el resultado para que vean cómo queda. Aquí ya pasaron los 55 minutos y lo voy a sacar del horno. No se asusten, no está quemado, solo así queda cafecito por encima. Y van a saber que ya está listo cuando lo tocan así por encimita y ven que no se hunde. Está firmecito, eso quiere decir que ya está listo. Bueno, como pueden ver aquí tengo ya mis panes. Y ya es un día después, ya reposaron. Que le falta, que no está muy humedecido, pues ustedes le pueden poner un poquito más. El vasito estaba lleno y como pueden ver le puse solo un poquito. Este, ahora les voy a mostrar cómo quedó el plan. Aquí lo tengo ya. Como pueden ver, es fácil de desmoldar porque tiene el aluminio, lo dejé con sobrantes. Como pueden ver. Y tiene esta costrita café que les dije, pero como pueden ver es fácil, muy fácil de retirar. Aquí ya saqué el plan del molde. Solo le vamos a quitar el aluminio con mucho cuidado. Es fácil de quitar, muy fácil, mira. Este yo lo dejé reposar toda la noche para que esté muy firme. Y como pueden ver quedó muy firme, no necesito la grenetina. La grenetina es a su gusto. Si ustedes la quieren poner, la ponen. Y si no, pues no. Aquí está. Ahora vamos a montarlo en el pastel. Aquí ya tengo un poquito de crema batida. Y solo le vamos a poner un poquito. Es muy poquito, nada más para que pegue el plan en la base del pastel. No es necesario poner mucho. Porque no es un relleno, es solamente para que... Para que el plan se quede y no se mueva. Eso también es opcional. Pueden ponerlo nada más así, ¿verdad? Es a su gusto. Entonces aquí está el plan y lo vamos a poner aquí sobre el pan. No tiene que tener... No tiene que estar el pan muy humedecido porque como el plan es pesadito, por el peso aplasta el panecito de abajo y tiende a tirar la leche que le pusieron de tres leches. Es el jarabe. Como pueden ver, aquí está. Y ahora vamos a repetir el mismo paso. Vamos a poner un poquito de crema para batir. Es sobre. Aquí tiene un poquito de miga, pero pues eso no importa. Es nada más... Es por dentro, no se ve. Es nada más para que pegue la... La próxima capa de pan. Aquí yo creo que esta capa de pan le hace falta un poquito más de jarabe de tres leches y le voy a poner un poquito nada más. Así, ¿ven? Nada más a que esté un poquito más húmeda. Y aquí lo tenemos. Y ahora sí, en este punto ya ustedes le pueden poner la crema para batir y decorarlo a su gusto. Yo ahorita lo voy a decorar solamente en blanco para que vean este y les muestro el resultado. Aquí me queda un poquito café porque se me pasó un poquito en la estufa, pero en el horno. Pero pues ustedes van tanteando la... El tiempo del pan en el horno y hay que irlo checando para que no se les vaya a quemar, ¿verdad? Pero no está quemado, está... Para mí está bien. Déjenme, lo voy a decorar y luego les muestro el resultado. Aquí traté de acercar un poquito la cámara para que puedan ver... Cómo pongo un poquito de mi... De mi crema para batir. Voy a poner simplemente donde siento que le falta un poquito y después voy a alisar con la espátula. Bueno, aquí ya está terminado. Como pueden ver, ahora lo vamos a partir para que vean cómo quedó. Es muy, muy fácil de hacer, la verdad. Y queda muy, muy rico. Se lo recomiendo muchísimo. Vamos a ver. Vamos a ver. Se ve muy, muy bonito y es muy, muy rico. Se lo recomiendo. Si les gustó mi video, denle like. Y si gustan dejarme un comentario de alguna receta que quieren que les haga, pues me pueden decir también. Llevante Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.